Se te acabó la suerte Porque este loco que te amó y no quiere verte Con tus engaños tú lo volviste más fuerte Hoy ya no quiero ni pensarte, ni extrañarte, ni tenerte Hoy se te acabó la suerte Ahora tú llamas pa' decirme qué se siente Cuando yo ya ni me acuerdo ni por qué empecé a quererte Para mi buena suerte A ti se te acabó la suerte Me dijeron que no te quisiera Y yo nunca les quise decir que mejor lo hubieran dicho antes Ya me había enamorado de ti Y ahora entiendo las cosas que hacía Que yo no entendía, pero las sentía Si no eras feliz conmigo entonces pa' que me mentirás Te salió muy bien el verbo aquel de que tú me querías Me querías tonterías y creías que al partir te lloraría Fue todo lo contrario Ya ni te miro el orgullo El karma se cobró lo suyo El perrito de la C Con el grupo más firme en mi compa Ay, 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 pobrecita Se te acabó la suerte Porque este loco que te amó y no quiere verte Con tus engaños tú lo volviste más fuerte Hoy ya no quiero ni pensarte Ni extrañarte, ni tenerte Hoy se te acabó la suerte Ahora tú llamas pa' decirme Qué te sientes cuando yo ya ni me acuerdo Ni por qué empecé a quererte Para mi buena suerte A ti se te acabó la suerte Se calma Cuando te pongas borracha Por favor no escribas ni llamas ni digas Mi amor, por favor quiero verte Que me costó un chingo olvidarte Después de pensar todo el tiempo Que un bello pudiera llegar a perderte Hoy, hoy, gracias a Dios Que por fin ya te fuiste La saca la cuenta y ven, dime la cara Lo que tú perdiste Pues, pues Porque yo sigo soltero Contando dinero La nieve es de enero Sabe que llorando me viste Tú, lo viste Sí, lo vimos Somos felices cuando estamos lejos Hay más mujeres que estrellas del cielo Desde chamaquito Lo decía mi viejo Sigo firme con mi grupo Diviértete con los tuyos Yo en lo mío Tú en lo tuyo Pero parece que a ti Ya ni te miro el orgullo Que el karma se cobró lo suyo Y lo que ustedes no saben Oye, Maxo Que la música no es para competir Dímelo, sweet Es para compartir Seguimos firmes Fusionando Rompiendo los esquemas ¿Quién más? Secán Grupo firme La cabrona La cabrona Master Track Y puro music VIP Don't be Y puro grupo firme Y puro grupo firme ¿Qué? ¡Gracias! Es una gran complexity Tiene la variedad pattern… Oye... La fru we Gracias por ver el video.